En una audiencia programada ante el Tribunal de Justicia, el señalado como homicida de la mujer de 94 años no mostró seriedad. Durante la audiencia, la Fiscalía narró los hechos acontecidos el pasado 13 y 14 de mayo, luego de que el hoy asegurado ingresó al domicilio de la mujer y atacó con un barrote de madera, causándole posteriormente muerte en las instalaciones del IMSS. El hoy detenido armado con un barrote agredió a la cuidadora y posteriormente a la mujer de avanzada edad, quien se encontraba postrada en un sillón de su sala de estar, ya que tenía una fractura en una pierna y su condición física le impedió huir del atacante. Por parte de la Fiscalía se formuló la imputación, se solicitó la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, peticiones en las que la defensa no mostró objeción alguna. La juez Sara Perdomo concedió la vinculación a proceso del detenido así como la prisión preventiva con medida cautelar, dando como plazo seis meses para el cierre de investigación, por lo que la siguiente audiencia se llevará a cabo el día 20 de noviembre. Poco antes de finalizar la audiencia en la que se vinculó a proceso al homicida, la juez llamó la atención del imputado, quien por momentos reía durante la audiencia.